ahora vamos a ver cómo ocupar algunas de las herramientas para borrar recortar y seleccionar esas son herramientas muy útiles para la edición y que lo van a ocupar ustedes en sus productos multimedia con mucha frecuencia una de las herramientas más fáciles de ocupar para borrar es precisamente erase o borrar que está aquí acá es como una gomita le damos clic y me voy a la imagen que quiero borrar pero vean que si la imagen no está rasterizada me aparece un símbolo de que no se puede hacer no sé si lo observa símbolo como el prohibido eso porque es porque las imágenes aquí no sé si ven que tiene como que un pequeño icono en la parte de los leyes no están rasterizadas para poder editar las imágenes tienen que rasterizarlas entonces para rasterizar le doy recuerden ya lo habíamos visto ese clic derecho sobre el nombre y rasterizar recuerden que lo tienen que hacer sobre el nombre vean la diferencia vea la diferencia la pantalla si yo le doy clic derecho clic derecho sobre la imagen sobre el cuadrito me aparece esta ventana que es diferente y no me va a aparecer la herramienta la opción de rasterizar si yo le doy clic derecho sobre el nombre me va a aparecer la opción de rasterizar entonces bueno es cuestión de rasterizar todas las imágenes ahorita lo checamos entonces ya rasterize mi imagen y ahora lo que voy a hacer es esta imagen la voy a ajustar al tamaño que yo desee vamos a poner que quiero necesito esta imagen de ese tamaño ya la redimensione ya le di enter y vamos a ocupar la regla la la herramienta de borrar le doy clic y borro lo que no necesite vean pero estoy borrando imagínense con esta gomita borrar es esto de aquí esto negro quiero borrar lo negro cuanto voy a tardar bastante no y me va a quedar horrible entonces qué hago ya que estoy con esta herramienta le doy clic derecho y con el clic derecho me abre una subventana para que yo pueda hacer el tamaño de la herramienta y vean ahora sí ya queda una goma de un tamaño decente no vean ahora que viene interés algo interesante ese es el tipo de brocha con el que va a borrar tiene muchos tipos de brocha ustedes por lo regular van a ocupar dos tipos de brocha en especial está que son contornos lisos vean cómo va a ser el corte en la línea ya vieron aquí lo hace un corte aquí ya vieron cómo borró y otra forma como puede borrar es con este que es un difuminado vean lo hace gradualmente y más suave depende que quieran borrar es la brocha que van a ocupar en especial van a ocupar esas dos brochas son las dos más básicas ahora yo para borrar este contorno no me conviene seleccionar esta porque puede que cuando borre aquí me borre miren un poquitito de arriba si vieron como lo fue borrando no lo toque pero lo está borrando porque así es la herramienta se expande y va borrando todo lo que va muy gradualmente lo que está al lado de la herramienta inclusive de borrar de la brocha entonces a mí me conviene una brocha que sea exacta que es esta porque lo que quiero es que me borre esto de preferencia con mouse entonces ya que lo tienes vean ya lo borré la flecha si verán como lo borré rápido todo el cuadrito ya quedó también quiero borrar el logo lo borro listo ya borré mi imagen y ya quedó recortada con solamente un fondo blanco sin esos elementos que me distraen esa es la primera herramienta para edición